Agentes de la Policía Federal detuvieron en Puerto Vallarta a Miguel Ángel Pérez Quintero, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio de Jalisco. En el operativo fue capturado Pérez Quintero junto con otros siete hombres presuntamente también vinculados con el cártel. En un comunicado enviado por la Policía Federal se señala que el presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, en Puerto Vallarta tiene 34 años de edad y es originario de Guadalajara. Se le señala como uno de los principales operadores de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, quien fue detenido el pasado mes de enero en Zapopan por efectivo de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Gracias por ver el video.